Estamos anunciando hoy que se va a lanzar a partir del día sábado un programa de 12 cuotas sin interés al que están invitados a adherir todos los comercios a lo largo y a lo ancho del país de los siguientes rubros, indumentaria en general pero específicamente nacional, de producción nacional calzado y marroquinería, muebles, línea blanca, motos y bicicletas materiales para la construcción y turismo, que puesto así no se entiende lo que estamos haciendo es 12 cuotas sin interés para viajes en micros de larga distancia adentro del país y para hoteles de hasta 3 estrellas, 12 cuotas sin interés los comercios deben adherirse, pero antes que nada hemos conseguido la colaboración y la adhesión de 10 tarjetas al día de la fecha y seguirán sumándose tarjetas de crédito seguramente al mismo programa ese programa va a permitir comprar 12 cuotas sin interés esos famosos planes que hoy están retraídos o que implican incrementos para todo el mundo bueno, hoy con la colaboración de las tarjetas con la colaboración de los sectores con la colaboración del sector bancario con regulación conjunta de diferentes ministerios va a aparecer un sticker en la puerta de los comercios donde haya acceso a este programa que le permite a uno comprar en 12 cuotas sin interés sin costo alguno para los consumidores sin costo alguno para los consumidores los comerciantes se van a adherir voluntariamente ya tenemos las cadenas de grandes comercios ayudame Mariana, ¿cuántos son? 56 cadenas, 1300 comercios adheridos pero esto no es exclusivamente para las cadenas es para todos los comercios de todos estos rubros deben adherirse al programa, poner el sticker en su comercio y a partir de ese momento existe la posibilidad de comprar a 12 cuotas sin interés cualquiera de los bienes que están disponibles el comerciante por supuesto como pasa con las tarjetas va a tener un costo, pero un costo sustancialmente menor no como era en algún momento prohibitivo para los pequeños comercios sino sustancialmente menor para el comercio que va a ser en la relación con la tarjeta y en ese momento queda adherido y entonces recibirá, dependiendo si son tarjetas bancarias o no bancarias, el propio comercio se paga 12 cuotas sin interés te lo van descontando de la tarjeta de crédito pero el comercio lo recibe en el caso de las bancarias a las 48 horas y en el caso de las no bancarias por ahora a los 60 días entonces, en ese caso lo que tenemos nosotros para los argentinos es que aquellos bienes, bicicletas, motos, heladeras, hornos, lavarropas aquellos bienes vinculados con indumentaria, con calzado aquellos bienes vinculados con el mueble que también suelen comprarse en cuotas aquellos vinculados con el turismo los viajes internos que tanto ha servido en la Argentina bueno, toda esa batería de bienes vuelven a estar en la Argentina para todo el mundo a lo largo y ancho del país esperamos que en 100.000 comercios disponibles para todos este es un plan en el que nosotros creemos que los problemas que hemos detectado en algunos sectores más o menos importantes pero sobre todo aquellos que reposaban tanto sobre el uso del crédito esos problemas como siempre que el gobierno ha encontrado un problema como siempre que la Presidenta ha detectado un problema hemos encontrado un instrumento para abordar ese problema para afrontarlo de cara y para resolverlo y para que como generamos consumo de bienes durables nacionales eso permita proteger también la producción y el empleo nacional para que no nos vendan que en la Argentina nos va muy mal porque sí y que no podemos hacer nada porque somos inútiles de forma tal que esa cadena del desánimo no va a impactar en todos los argentinos en la medida en que utilicemos nuestras capacidades privadas públicas en asociación para que a la Argentina le vaya cada vez mejor siga creciendo y siga incluyendo a todo el mundo muchas gracias ¡Gracias! Música 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 Música